Hola comunidad universitaria, bienvenidos a su espacio noticioso semanal, UDMACH Informa. A continuación, el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa Rector César Quesada inauguró el laboratorio de informática en Campus Machala para carreras de la Facultad de Ciencias Sociales. El día miércoles 30 de enero se efectuó la organización del nuevo laboratorio de informática en el Campus Machala para el beneficio de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Es un laboratorio en el cual hemos podido instalarlo con 17 computadoras de última tecnología, hay una inversión de más de 20 mil dólares. Creemos firmemente que esto es un instrumento más para que los estudiantes puedan realizar FRAIT y además mejorar sus conocimientos. El evento contó con la participación de autoridades de la universidad y la unidad académica. Nos hemos visto en la necesidad de tener un nuevo laboratorio que nos permita cubrir todo aquello que las carreras demandan. Estudiantes de la carrera de docencia se mostraron agradecidos con la nueva gestión. Es un gran beneficio ya que nosotros como futuros docentes de docencia en informática necesitamos realmente urgencia en lo que es las computadoras, ya que no solamente para nuestra carrera sino que también para las otras carreras. Carrera de Marketing y Mercadotecnia organizó evento Voto Millenia 2019 con candidatos a la Prefectura del Oro. El lunes 28 de enero la carrera de marketing reunió a los candidatos a la Prefectura del Oro con el fin de exponer su plan de trabajo sobre obras públicas, vialidad, desarrollo productivo y social, entre otros temas que fueron abordados durante el evento. Entonces lo que hemos querido desde la carrera es propiciar un espacio donde nuestros estudiantes que corresponden al segmento Millenial, que el rango varía entre 18 y 36 años más o menos, tengan información de primera mano sobre lo que sería la perspectiva del candidato para esta campaña. Culminaron con éxito terceras jornadas deportivas de docentes, servidores y trabajadores. El día sábado en la Universidad Técnica de Machala, Campus Central, se desarrollaron las finales de las terceras jornadas deportivas Copa César Quesada. El evento inició con el partido por el tercer lugar varones, que se desarrolló entre los equipos de integración universitaria versus ciencias químicas, donde los últimos se llevaron la victoria. El tercer lugar damas se disputó entre el equipo de administrativo central versus ciencias empresariales, siendo ellas las ganadoras. La final de mujeres se jugó a las 12 del día, entre ciencias sociales versus ciencias químicas. El equipo de ciencias sociales se llevó la victoria, en penales, tras empatar en el tiempo reglamentario. Por último, la gran final de varones se desarrolló entre los equipos de ciencias agropecuarias versus áreas verdes, y donde quedó como campeón ciencias agropecuarias, equipo que ya defendía el campeonato de las jornadas anteriores. Desde hoy presentamos un nuevo segmento, las noticias de esta semana, resumidas en un minuto en Flash Universitario. La carrera de Ingeniería en Alimentos realizó este 30 de enero, segundo concurso de biotecnología aplicada a la elaboración de cerveza. Estudiantes y docentes fueron partícipes de este evento, donde exponían temas relacionados con el fin de que la calidad sea evaluada por su sabor artesanal. Este jueves 31 de enero se realizó el primer simposio Hablemos de Adicciones, Drogas, Sexo y Tecnología, organizada por la carrera de Psicología Clínica. El tema a tratar fue etiología y tratamiento de la toxicomanía, desde el psicoanálisis a cargo de la psicóloga Karina Reyes Carrión. El pasado viernes 26 de enero se desarrolló la segunda edición de la Feria de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, donde participaron estudiantes y docentes de programas básicos de la dirección de nivelación y admisión de la UDMACH. Los estudiantes presentaron bailes, exposiciones y muestras culturales, resaltando la riqueza y diversidad de nuestro país. Desde el laboratorio de inglés número 3 del Centro de Idiomas, hemos llegado al final de su espacio de noticioso semanal UDMACH Informa. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto. DIRCON, Dirección de Comunicación